La alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén La alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes La iglesia celebra hoy la fiesta, la memoria de Santa Rita de Casia Religiosa y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones Monseñor Mario Moronta, por las intenciones Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y el mundo entero también por nuestros difuntos, especialmente el Padre Steven lo unimos también por el eterno descanso de Martínez en sus seis meses de su partida por todos los que, por todas las personas de los difuntos que han muerto por el coronavirus también por Luis Onésimo Chacón y Rubén Colmenares Rodríguez por su eterno descanso también por Carmen Teresa Colmenares y también por el papá de una servidora de Radio Natividad de la señora Zahida pedimos también para que el Señor les concede el descanso eterno también para pedir que Dios, que mi Dios sea el proveedor del mundo entero en estos momentos de crisis por la salud mundial y también por cada una de sus intenciones hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos sinceramente nuestros pecados decimos todos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor Señor, ten piedad, ten piedad. También nos unimos en la oración por todos los que participaron en el rezo del Santo Rosario, en vivo, por Radio Natividad. Oremos. Concédenos, Señor, la fortaleza y sabiduría de la cruz, con la que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que, padeciendo con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente en su misterio pascual, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Arcaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes, y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Sencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el rey del universo, aleluya. Dios es el rey del universo, aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el rey del universo, aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya. Orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el rey del universo, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos. Dios es el rey del universo, aleluya. Dios es el rey del universo, aleluya. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver si alegrarán su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la semana sexta del tiempo de Pascua. Ya estamos finalizando el tiempo de Pascua. Próximo domingo, la iglesia celebra la fiesta de la Asunción del Señor al Cielo. Recuerden lo que nos dice el catecismo, el catecismo cuando le enseñamos a los niños, a los cuantos días Jesús subió a los cielos, a los cuarenta después de la resurrección. Han pasado cuarenta días y es una fiesta que se celebra, no el jueves, sino que la iglesia la pasa para el domingo para que nos enteremos de la riqueza de la iglesia, la Asunción del Señor. Y dentro de una semana más, que son los cincuenta días, la iglesia celebra la solenidad de Pentecostés. Por eso es importante prepararnos en este día, pidiéndole mucho al Espíritu Santo, haciendo repaso con los niños de la catequesis, de primera comunión y confirmación, lo que son los dones del Espíritu Santo y los frutos. Hoy hemos escuchado los hechos de los apóstoles, vemos que Pablo, conocemos la vida de Pablo durante varios días, hemos escuchado desde la conversión de San Pablo, o antes de su conversión, cómo perseguía a los cristianos y los mataba, luego cómo Jesús se le presentó a él en Damasco, y de ahí en adelante empezó a evangelizar. Cómo tuvo que luchar, por lo que tuvo que pasar, alegría, tristeza, hasta a punto de morir, pero conocemos muy bien la vida de Pablo. Hoy lo encontramos predicando en Corintio, donde el Señor le recuerda, no tema, sigue hablando y no te calle. Para las cosas de Dios no nos tenemos que callar, no le tenemos que tener miedo, y Pablo lo hizo porque tuvo una visión nocturna, y el Señor se le presentó a San Pablo y le dijo que no temiera que siguiera hablando y que no se callara de predicar y de anunciar la palabra de Dios. Lo acusaron a San Pablo con las autoridades romanas de que iba en contra de la ley judía, y Galeón, que hoy es un jefe de esas autoridades, no le hizo caso, pues la cuestión religiosa no le interesaba mucho. Ahí le interesaba otros asuntos, dijo de lo que se trata de religión, allá ustedes, a mí me interesan otros casos. Por eso Pablo pudo seguir predicando y después de año y medio dijo a los de Corinto, se despidió de sus hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila a seguir predicando a Jesús y su evangelio. También Jesús a los cristianos de este año 2020 nos dirige las mismas palabras que a Pablo. No tema, sigue hablando y no te calle. A Pablo nadie lo detuvo, nada, ni la muerte, ni los azotes, ni las cárceles. Es amirable, siguió amando a Jesús y fue capaz de cantar himnos a la gloria divina mientras padecía en hielos y en tinieblas. Mientras estabas en los calabozos injustos, Dios se acerca con toda comprensión a darle consuelo y ánimo. Esta es la vida de San Pablo, una persona que al principio, como todos los santos, no tenía mucha cercanía a las cosas de Dios, pero Dios le tocó el corazón y cambió su vida. En el evangelio de hoy nos habla de una virtud, la virtud de la alegría, pero nos habla también de una tristeza, que nuestra tristeza se convertirá en alegría. Jesús sabe que la necesidad más profunda del que ama es gozar siempre de la presencia de la persona amada. su ausencia. En estos días hemos escuchado en el evangelio que se va la ascensión diez días, pero se hace presente en la Eucaristía, se hace presente por medio de la fe y su ausencia es fuente de una profunda tristeza. Jesús quiere prepararnos y quiere preparar a sus apóstoles, a sus amigos, para cuando se produzca su ausencia, nosotros no estaremos tristes, sino alegres porque Él volverá. Lo encontramos en cada uno de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Pero le asegura que su ausencia va a ser breve, solo por tres días, porque el tercer día su Padre Dios lo resucitará. Y entonces volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Nosotros podemos gozar de las presencias continuas de Cristo. Cristo ha resucitado y pertenece siempre con nosotros y permanece para siempre. El que me ama guardará mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Para eso se fue Jesús al cielo, a prepararnos la morada celestial, esas habitaciones eternas, a prepararnos ese sitio para estar siempre con Él. Así es el amor de Jesús, Jesús para con nosotros. Jesús nunca nos deja solo ni huérfano y en cada Eucaristía nos vuelve a recordar y nos ofrece su presencia amorosa y regalándonos su cuerpo entregado y su sangre derramada. Son palabras, estas palabras nos llenan mucho y nadie os quitará vuestra alegría. Hemos escuchado hoy en el Evangelio y como dice San Pablo en Romano 8.28, todo es para el bien. Todas las cosas que nos suceden tenemos que verle también el lado positivo. La Iglesia celebra hoy la memoria de Santa Rita de Casia. Parece haber pasado por todos los estados. Nosotros conocemos cuáles son los estados de vida. Los estados de vida son las personas casadas, las viudas y las religiosas. Y Santa Rita pasó por esos estados de vida. Pocos santos han gozado de tanta devoción como Santa Rita. La llamaban la abogada de los imposibles. La meditación de su vida era meditar la pasión y muerte de Jesús en cuyo encanto redentor se crecía en santidad. Fue una niña inclinada por las cosas de Dios que sabía leer en las criaturas los mensajes del Creador. Desde niña sentía inclinación a la vida religiosa, pero la providencia divina dispuso que pasara por todos los estados para santificarla y extenderle la luz de su ejemplo y aroma de santidad. Fue modelo de esposa, madre, viuda y monja. Se casa con Pablo Fernando. Fue un verdadero martirio. Su esposo era caprichoso y violento. Rita acepta su papel. Calla, sufre y reza. Con su bondad y paciencia logra la conversión de su esposo. Nacen dos gemelos que llenan de alegría. A la paz sigue la tragedia. Su esposo cae asesinado como secuela de su antigua vida. Rita perdona y eso mismo le incluye a sus hijos. Rita, a verse que no puede conseguir que abandonen la idea de venganza por parte de sus hijos, le pide al Señor que se los lleve para evitar un nuevo crimen. Y el Señor escucha esta súplica. Presiguieron años difíciles que le afectaron pero sin dejar de sentir el gran amor que sentía hacia Jesús. Su soledad, sus lágrimas y oraciones. De ahí intenta de cumplir el deseo de su infancia ser religiosa. Tres veces desea entrar en las Agustinas de Casia y es rechazada las tres veces. Arrancando Florecilla se le aparece San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino y es introducida al monasterio y también hace profesión en ese mismo año y allí pasa cuarenta años sola para con Dios. Recorrió el camino de la perfección, las tres vías de la vida espiritual, pulgativa, iluminativa y unitiva. Sus virtudes son bastante la humildad, la pobreza, la caridad, ayuno, penitencia y vigilia. La priora le manda regar un sarmiento seco, Rita cumple con esa orden y durante varios meses y el sarmiento reverdece y se dice que aún vive la parra milagrosa. Jesús la prueba en su amor con el dolor, Rita como San Francisco de Así, como el padre Pío de Petrechina, se ve sellada con uno de los estigmas de la pasión una espina muy dolorosa en su frente. En la hora de su muerte en el jardín del convento nace una rosa y dos higos en pleno invierno para satisfacer su antojo de esta enferma. Al morir la celda se ilumina y su cuerpo sigue incorrupto. Esto es la vida de Santa Rita, la santa que la Iglesia celebra en este día. Pidámosle también por cada una de las intenciones, sabemos que muchas personas son devotas a Santa Rita, pero pedir también que intercede por la salud mundial, por todas las cosas imposibles, para que haya abundantes bendiciones en Venezuela y en el mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los fieles, presentemos al Señor nuestras intenciones, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, también por los benefactores de Radio Natividad y por aquellas personas que han pedido algunas intenciones, especialmente por los que han participado en el rezo del Santo Rosario en vivo por Radio Natividad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, especialmente del Padre Steven, por Fanny Martínez a seis meses, también por Onésimo Chacón, Rubén Colmenare, por Carmen Teresa y por el papá de nuestra servidora, la señora Saida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, por los que asisten a los enfermos y también por todas las personas que están en estos momentos desesperadas, afligidas, para que el Señor les ayude por medio de la paz en sus corazones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar. hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Todos unidos en tus manos estamos y como trigo oscuro no puedes sembrar. pues el trigo que no muere solo se quiebra y el que muere su eterno dará ante tu altar. hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos ante tu altar. hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. te presentamos. Orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. acepta Señor la ofrenda de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración de Santa Rita de Casia y conciernos que libre de las ataduras de este mundo sea tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de tu gloria santo 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 Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros difuntos, por el Padre Steven, por Fanny Martínez, por el papá de la señora Zahida, por Luis, por Rubén y por Carmen Teresa, que se durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, almitenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y considero la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, 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 Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Para las personas que no pueden recibir a Jesús sacramental y que se encuentran en sus casas, en familia, escuchando la Santa Eucaristía, vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Jesús amado, creo que está siempre con nosotros para apoyarnos en nuestro camino. Creo que está también presente en el misterio de la Eucaristía, porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre bajo las especies de pan y de vino. Para nuestro sustento espiritual, Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti. Deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental. Por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. Consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. 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 Son tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor. Alimento del alma, riqueza sin par, divino manzal. Alimento del alma, riqueza sin par, divino manzal. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero. Sacramento, divino manzal. Estamos dándole gracias a Dios por esta santa Eucaristía. Permanezcamos en silencio para darle gracias a Dios por la comunión espiritual y también por la comunión sacramental. Para que nuestras tristezas se vuelvan en alegría, como nos indicaba hoy el Evangelio. Y como nos decía también San Pablo, anunciar a Cristo, no tener miedo, sino seguirlo anunciando por las calles, anunciando su palabra, anunciando también lo que es la vida verdadera. Por eso nos unimos en este momento, en este rato de adoración, para que Jesús abra nuestros corazones, nuestras mentes, sane nuestras heridas, fortalezca nuestras voluntades y nos enfunde su sentimiento de amor y de misericordia hacia todas las personas que en este momento están pasando por alguna situación difíciles en su vida. A ti Jesús y a ti nuestra mamá Santísima, nuestra Madre María, pedimos por todas estas intenciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, se escóndeme. No permita que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el mes de mayo, dedicado a nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y la Madre Nuestra. Vamos a cantarle a nuestra Madre Santísima. Y hacemos este canto, esta aclamación del Ave María para la salud mundial y especialmente por aquellas personas que están padeciendo, no solamente del coronavirus, sino que sufren o tienen otras enfermedades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, con senos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.